Me prendo un galleto y luego me levanto Me miro yo en el espejo Me pongo a pensar Me cambio, me llevo bocala y marihuana Y prendo ya mi troquita Me voy a ir en fiesta Ya llegué, la música suena Pero vienen drogados con muchas mujeres Para amanecer Me encuentro una mujer bien hermosa Si olía muchas mariposas Su forma de reír Y así suena Corte diferente chiquita Su compa Natanael Canary Panetta No te vayas a enamorar más de mí Porque yo no soy lo que piensas Te puedo hacer sufrir Te lo abierto No quiero que digas que me amas Porque cada día Ando con otra No te lo voy a volver a decir Vete Vete ya porque tú sabes que sufrirás De más soy imbécil pues Tú ya sabes Yo no sé amar No te lo voy a volver a decir No te debo que dar tantas explicaciones Pero ya gente me derrotaron Todos mis cariños No te debo que dar tantas explicaciones No te debo que dar tantas explicaciones Gracias.